De acuerdo al Centro de Investigaciones Pew, 36.2 millones de hispanos serán elegibles para votar en las próximas elecciones presidenciales de noviembre. Sin embargo, encuestas recientes indican que más votantes hispanos se están sumando a la campaña de reelección del expresidente Donald Trump. Para abordar este tema me acompaña desde California la señora Yasmina Saavedra, cofundadora y portavoz hispana de Latinos for Trump. Bueno, Yasmina, gracias por aceptar nuestra invitación para esta entrevista. Gracias a ustedes por la invitación. Yasmina, ¿por qué tú crees que cada vez más hispanos se están sumando a la campaña del expresidente Trump y se está reduciendo la cantidad de hispanos que apoyan al presidente Biden en sus intenciones de ser reelecto? Bueno, mira, yo creo que gracias a los nuevos medios de comunicación como los medios sociales, porque en realidad nosotros los hispanos tenemos una base fuertemente conservadora. En realidad, el hispano se identifica más en sus valores personales y religiosos con el Partido Republicano y no con el Partido Demócrata. Y hoy en día, el poder tener la facilidad de averiguar a través de los medios sociales es lo que ha hecho de que el hispano esté comenzando a abrir los ojos y saliendo del Partido Demócrata para convertirse hoy a un nuevo votante republicano. Sin embargo, Yasmina, el expresidente Donald Trump ha dicho a los cuatro vientos en entrevistas con el New York Times, incluso en el debate que sostuvo con el presidente Biden la semana pasada, que él califica a los migrantes que están llegando a esta frontera como violadores, delincuentes y dementes, desequilibrados mentales que han sido abandonados en instituciones mentales de sus países de origen y los han enviado aquí a la frontera. Además, culpa a los migrantes que han llegado a este país por haberse, dice él, robado los nuevos empleos que han sido creados en Estados Unidos. ¿Tú coincides con esa opinión? Mira, en cierto punto, lamentablemente, tengo que asentar con esa, estar de acuerdo con esas palabras del presidente. ¿Por qué? Porque sabemos, sabemos de que la gente que está viniendo es gente que no son abogados, ingenieros, doctores, químicos, físicos, biólogos. Estamos viendo gente que viene incluso gente analfabeta, gente que no ha cruzado la frontera y ya está pidiendo un beneficio muy a diferencia cuando yo emigré en este caso. Por ejemplo, mi familia y yo tuvimos que presentar que éramos financieramente independientes los primeros cinco años y que no veníamos a hacer carga del sistema. Hoy en día, el inmigrante no ha cruzado la frontera y ya está reclamando sus derechos y los están esperando aquí en la alfombra roja, con una tarjeta prepagada, con un hotel de lujo, con teléfonos prepagados. Entonces, la historia es totalmente diferente. En años atrás, el inmigrante venía, incluso mi madre a mí me metió a aprender a estudiar inglés porque estábamos preparándonos para venir a este país, para integrarnos a la cultura del país y no que el país se integrara a nuestra cultura. Yasmina, pero entonces, ¿tú consideras, basándome en lo que acabas de decir, que los migrantes que están huyendo de la inseguridad, de la pobreza, de los abusos, del crimen en sus países, ninguno de ellos califica para recibir asilo aquí en los Estados Unidos? ¿Por qué tú escapaste? ¿Por qué huiste de...? Tú eres de Nicaragua. ¿Por qué te fuiste de Nicaragua? Mira, acabo de decir la palabra clave, asilo. Asilo es un término general que no es basado ni en qué país, de qué país vienes, ni de qué género eres. El asilo, para que tú califiques para asilo, tienes que ser víctima o temer por tu vida por cuestiones políticas o religiosas. Y sabemos que más del 90% de las personas cruzando las fronteras de forma irregular en este momento no califican para lo que es un asilo político en realidad. Y con todo respeto, Yasmina, ¿por qué tú sí calificaste y tu familia también cuando llegaron a este país buscando asilo? Bueno, mi familia y yo no buscamos asilo. Nosotros fuimos bienvenidos a este país a través de una petición familiar por parte de mis abuelos y nosotros salimos de nuestro país. Nos llevó dos años de espera para el proceso ser aprobado para poder verificar nuestra salud, nuestra capacidad financiera independiente en este país, para poder probar que éramos personas de bien y que no éramos criminales, que no teníamos, no le debíamos nada a la ley. Entonces el proceso fue diferente. Es más, el día de hoy tenemos miles de miles de peticiones legales de hispanos, ciudadanos americanos que han hecho peticiones a sus familiares y que tienen más de 10 años esperando esas peticiones sean aprobadas. Y el día de hoy esos mismos hispanos están molestos por lo que está sucediendo en la frontera, porque esta gente inmediatamente se les aprueba y se les sella y se les abre las puertas y bienvenido. Entonces, esto está siendo un proceso legal. Ok, discúlpame, con el tiempo que nos queda, en una encuesta de Axios, Ipsos y Telemundo, en el 2024, marzo de 2024, 42% de latinos apoyan la construcción de un muro fronterizo, 42% de los latinos. ¿Cómo me explicas eso? Mira, por ejemplo, en mi caso, te voy a dar la respuesta basado en mi experiencia personal. Yo salí huyendo de un país donde temíamos por nuestra seguridad y nuestra vida. Hoy en día, aquí por lo que está sucediendo, yo no me siento igual de segura, porque están entrando por las fronteras personas que no sabemos cuáles son intenciones, personas que no sabemos cuál es su background, personas que vienen con malas intenciones en este país. Entonces, estamos inseguros. Incluso yo conozco personas indocumentadas que dicen que si ellos pudieran votar, votarían por Donald Trump y a favor de ese muro. Yasmina, se nos agotó el tiempo, pero me dio mucho gusto que hayas aceptado nuestra invitación para la entrevista y me dio también muchísimo gusto conversar contigo sobre este tema que hay mucho de qué hablar. Así que, Yasmina Saavedra, cofundadora y portavoz hispana de Latinos for Trump, que ya no se llama Latinos for Trump, se llama Latin Americans for Trump, ¿correcto? Así es, así es, así mismo. Eso amerita otra entrevista. Gracias por todo. Recuerda también que el levantamiento de un muro no es porque se odia a la persona que está del otro lado, sino porque se ama a los que estamos de este lado. Gracias, Yasmina, por tu participación. Cuídate mucho.